Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a En Defensa del Consumidor. En este programa vamos a hablar sobre el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe y qué aspectos califica para que ustedes como ocupantes de autos estén más seguras, más seguros y también como peatones. Quédense con nosotros aquí en Estudio B. Bueno y la nota neta de esta semana es sobre el agua embotellada y es que un estudio reveló recientemente que la presencia de microplásticos en el agua embotellada es 100 veces peor de lo que los científicos esperaban. La agencia AFP retomó a principios de enero información de un estudio científico que detectó en tres marcas líderes de agua embotellada un promedio de 240 mil nanoplásticos por litro. Esto es un estudio que se publicó en la revista Proceedings of the National Academy of Science de Estados Unidos y pues recuerda en este estudio que si bien algunos estudios de laboratorio han relacionado los nanoplásticos con efectos tóxicos como las anomalías reproductivas y problemas gástricos, pues las investigaciones sobre sus efectos en los ecosistemas y la salud humana todavía son limitados. Pero lo que sí señalan investigadores, investigadoras es que estos nanoplásticos, estas partículas son tan pequeñas que pueden penetrar en el aparato digestivo, en los pulmones, en nuestro torrente sanguíneo, en el cerebro, el corazón y en otros órganos. Bueno, ya les decía que vamos a hablar sobre el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe. Es conocido como Latin NCAP. ¿Qué está estableciendo este protocolo? Bueno, es un protocolo que destaca porque de manera independiente e imparcial, pues califica los niveles de seguridad de los automóviles nuevos. Esta evaluación se lleva a cabo mediante una serie de pruebas de choque. Con base en estas pruebas, el programa de evaluación califica el desempeño de estos autos entre 0 y 5 estrellas. El etiquetado de seguridad vehicular está considerando la calificación basada en esas estrellas del programa Latin NCAP. Es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento para asegurarnos de que nuestros autos son cada vez más seguros, al menos para las y los consumidores de América Latina y del Caribe. Desde el 2010, este programa ha publicado los resultados de más de 150 modelos de autos analizados. Ustedes tienen que saber que desde el 2020, los protocolos de este programa de evaluación vehicular son cada vez más exigentes. En la actualidad, se evalúa la protección de los ocupantes adultos y también de las niñas y niños por separado y en conjunto. Además, este programa se ha ampliado para analizar otros aspectos clave en los modelos de autos que son evaluados. Por ejemplo, la protección a peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública. Estamos hablando de ciclistas, de motociclistas y personas con discapacidad. También analiza los sistemas de asistencia a la conducción. Para lograr cinco estrellas, es decir, para lograr que un modelo de auto sea evaluado con estas cinco estrellas de Latin NCAP, es necesario un mejor rendimiento en todos los puntos que se analizan. Es decir, si baja su calificación en alguno de estos puntos que analizan, pues eso impacta en la evaluación total de estos modelos de autos. Los resultados de las evaluaciones que publica Latin NCAP son, hasta el momento, clave para las y los consumidores de América Latina, porque hasta la fecha no existe un etiquetado de seguridad vehicular. Bueno, pero ustedes, ¿en qué se fijan antes de comprar un auto? ¿En qué se fijarían si lo van a hacer próximamente? Vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron varias personas en el siguiente sondeo. Tiene que ver la parte de la seguridad junto con un buen diseño, yo creo que es lo que llamaría la atención, aunque en estos tiempos ya es muy difícil, a menos que te lo vengan a crédito con muchos años. En la seguridad, más que nada por mí, por mi bienestar y de mi familia. Por lo regular veo el diseño, me gusta que tenga un bonito color, un bonito laminaje, eso es lo que me fijo más, no tanto en la seguridad, creo que es lo que menos me fijo. En el diseño y la seguridad, porque primero un carro bonito y ya luego que te proteja. Más que nada en eso, en la potencia, la seguridad y la estabilidad que tienen los autos al salir a carretera. La mayoría de autos tiene como seguridad las bolsas de aire, tienen el cinturón de seguridad y creo que nada más, traiéndolo con buenas llantas, pues funciona todo bien. Ajá, los frenos, los cinturones, las bolsas de aire, las barras de... ¿cómo se llama? Las de cuando chocas y esas barras son las primeras que reciben el impacto, esas. Bueno, ahorita yo lo que traigo, traigo bolsas de seguridad, traigo seguro para segundos y terceros daños, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, no he tenido ni un accidente, no he necesitado el seguro, un seguro amplio que nos proporciona nuestro patrón. Son de las pocas cosas que se le hacen saber a una persona que es comprador, ¿no? Hay mucha gente que no se los dice, nada más, o sea, si ya tienes bolsas de aire, tienes un cinturón de seguridad y muchas veces nada más se quedan en eso. Y ahora ya implementan detección de movimiento para al momento de estacionarse, pero es muy sosa la información que dan. Bueno, y le damos la bienvenida a Estefan Brozziak, él es presidente de la Comisión Directiva de la TINENCAP y también coordinador de la campaña de seguridad vehicular en el poder del consumidor. Gracias Estefan por estar aquí de nueva cuenta en Estudio B. Un gusto, Montserrat, estar contigo y con tu amable auditorio. Gracias, gracias. Pues mira, la primera pregunta es, que nos habías explicar por qué son tan importantes los protocolos de seguridad que ha establecido la TINENCAP. Pues, en primer lugar, hay que mencionar que son protocolos imparciales, basados en evidencia, de un altísimo rigor técnico y científico para hacer la correcta evaluación de cada modelo que se prueba y que están en constante actualización. Son progresivos, es decir, cada vez se vuelven más exigentes para que podamos estar seguros de que un auto cinco estrellas cuenta con el máximo de protección que es posible brindar dado el estado actual de la tecnología. Entonces, también es importante resaltar que estos protocolos atienden diversos aspectos de la seguridad de los vehículos. En primer lugar, de hecho, en la primera versión de los protocolos de evaluación de la TINENCAP, pues nada más se tenían dos pruebas, la prueba de impacto frontal y la prueba de impacto lateral, donde se podía verificar la protección brindada por la estructura del vehículo, por el habitáculo y también verificar el desempeño de protección brindado por el resto de tecnologías pasivas como son las bolsas de aire y los cinturones de seguridad y los sistemas de retención infantil. No propiamente los sistemas de retención infantil, sino cómo son instalados y qué tan fácil pueden ser instalados en el vehículo y cómo se desempeña la instalación nominal del vehículo marcada por el fabricante del modelo, cómo se desempeña el sistema de retención infantil en una situación de choque. Después fueron creciendo los protocolos, se añadieron pruebas para probar otro tipo de tecnologías ya implementadas como las tecnologías activas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Las tecnologías pasivas de seguridad vehicular son aquellas que entran en funcionamiento cuando el choque ya es, digámoslo, indefectible. El choque está sucediendo o está a fracciones de segundo de suceder porque los sensores del vehículo ya lo están detectando de esta manera. Ya veo, Estefán, y eso es importante para que tengamos en cuenta estos factores, esas tecnologías que analizan desde la TINENCAP. Y con ese panorama que nos diste, pienso yo, claro, para nuestra audiencia, yo te quiero preguntar, con lo que han visto, ¿cuál es el estimado que ustedes tienen de cuántas muertes podrían evitarse en México derivadas de estos accidentes vehiculares si todos los autos que se venden en el país contaran con las tecnologías de seguridad que ustedes analizan desde la TINENCAP? Lo que se ha visto en los estudios, diversos estudios que se han hecho, es que de acuerdo con las ocho recomendaciones de seguridad vehicular hechas por las Naciones Unidas que tiene que ver con el estándar de protección a peatones, con los sistemas de retención infantil, los cinturones de seguridad, las pruebas de impacto frontal, lateral, que tienen que ver también con las nuevas tecnologías, la penetración de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, hay que decirlo, que tienen que ver con los sistemas avanzados de asistencia a la conducción, el frenado autónomo de emergencia, la alerta de punto ciego, la alerta de desviación de carril y sostenimiento de sendas, todas estas tecnologías y muy importante también mencionarlo, que se cuente con un sistema de información a consumidores robusto, donde por ejemplo se pueda conocer el nivel de seguridad con que cuenta un modelo específico, es decir, a través de los protocolos y las pruebas de la TINENCA, se sepa la calificación de este modelo, por un lado, y por el otro se sepa también la cantidad de dispositivos con los que cuentan, para que los consumidores también puedan estar al pendiente y alerta de los riesgos que implica un modelo versus otro modelo. Entonces, con todo este sistema, digamos, porque ya es un ecosistema de seguridad vehicular, específicamente no es como un subsistema del sistema de seguridad vial, hablando específicamente de este, yo llamaría sub-ecosistema de seguridad vehicular, se estima que alrededor de una tercera parte de las muertes actuales por siniestros de tránsito en nuestro país pudieran ser evitadas, una tercera parte de las 16 mil muertes que ocurren más o menos cada año en nuestro país por siniestros de tránsito. Recordemos que estamos hablando solamente de seguridad vehicular, a lo que se suma, que también tendrían que haber otras medidas relativas a la seguridad vial, en general, como son la expedición de licencias, la formación y capacitación de conductores, desde luego la infraestructura es fundamental, una infraestructura que perdone, una infraestructura que reduzca la velocidad, una infraestructura que ponga, digamos, elementos adecuados para la salvaguarda de usuarios vulnerables, como son peatones, ciclistas, motociclistas, personas en sillas de ruedas, personas con bastón, andadera, con muletas, etc. Entonces, todo esto nos va a llevar eventualmente a tener cero muertes viales, que ese es el objetivo de todas y todos quienes trabajamos en estas áreas. Sí, sí es importante también ese dato, porque con este análisis que ustedes hacen, yo quisiera saber cuáles son los resultados más recientes que encontraron en el análisis de modelos de autos que se venden aquí en el país, para que nuestra audiencia lo tenga claro, que pueda consultar y todo, y pues que nos expliquen en grandes rasgos qué es lo que ven en los autos que se venden aquí en México. Lo que hemos visto es que hay un avance, por un lado, a través de la investigación que nosotros condujimos con respecto a la penetración de la seguridad vehicular, de las tecnologías de seguridad vehicular en la oferta que se tiene en México, en 169 modelos que analizamos, en ellos que representan más del 80% de lo que se consume en el país. Lo que nosotros encontramos es que, por un lado, ha habido un incremento en la presencia de sistemas de seguridad vehicular. Por ejemplo, pasamos del 50% de penetración, perdón, pasamos del 60% de penetración del control electrónico de estabilidad al 72% de la penetración en lo que se consume. Aunado a esto, hay un potencial 12% adicional que no alcanzamos nosotros a analizar por razones de que son vehículos de marcas premium o vehículos de alta gama dentro de las marcas normales que se comercializan en nuestro país y que son de bajo consumo y ese 12% está desperdigado en una gran variedad de modelos que no analizamos. Estamos hablando de todos los vehículos BMW, la mayor parte de los vehículos Audi, porque si llegamos a alcanzar a analizar, por penetración del mercado, si llegamos a analizar un par de modelos Audi, pero no analizamos vehículos BMW, Acura, todos estos modelos que son de muy alta gama y que se venden en términos relativos y absolutos, se venden muy poco y que cuentan con, muy probablemente, con todas estas tecnologías que nosotros estamos analizando. Entonces, por ese lado utilizamos ese 12% como un comodín adicional que muy probablemente nos incremente los números de penetración de las tecnologías que tenemos. Por eso digo, es el 70% que se incrementó el, perdón, una presencia del 70% del control electrónico de estabilidad, pero muy probablemente ya estemos llegando al 84, 82% de la penetración de esta tecnología. Hemos visto también, por ejemplo, que los anclajes para los sistemas de retención infantil tipo Isofix o tipo Latch, ya se encuentran prácticamente en la gran mayoría de los vehículos que se comercializan y en donde no encontramos, por ejemplo, este tipo de anclajes son en los vehículos utilitarios que nominalmente no están diseñados para el transporte de pasajeros infantiles. Estamos hablando de vehículos utilitarios, de vehículos de una sola cabina, por ejemplo, algunas pick-ups, algunos vehículos que están diseñados exclusivamente para carga, carga ligera, ¿no? No son los trailers, no son los grandes camiones, ¿no? Pero sí son de carga ligera y que estos, pues, evidentemente no cuentan con estos anclajes. Entonces, ya la gran mayoría de los vehículos ligeros te ofrecen de base esta tecnología, ¿no? Estos, los anclajes de los sistemas de retención infantil. Otro punto importante a destacar es que de los 10 modelos más vendidos que más o menos, los 10 modelos más vendidos para que tu auditorio se dé una idea, representan cerca del 30% de las unidades vendidas en el país y cada año más o menos es la misma figura, ¿no? Más o menos con una variación mínima, pero más o menos el 10, los 10 modelos más vendidos representan el 30% de la demanda. En estos tres modelos no encontramos, en estos, perdón, 10 modelos no encontramos ningún modelo 5 estrellas de Latin Encap. Eso es muy importante a destacar. No quiero decir que potencialmente no exista, pero sí tenemos tres modelos que han sido evaluados bajo el protocolo anterior de Latin Encap. Recuerden que son progresivos y se van actualizando los protocolos. Y sí encontramos estos tres modelos que, pues, no tienen las mejores calificaciones. Estamos hablando que tienen una o dos estrellas de seguridad de Latin Encap, lo cual todavía es un, son vehículos de baja seguridad, ¿no? Y que, pues, son, hay que, están a través de nuestras páginas y de nuestras redes. Nosotros nos hemos dedicado a difundir la información acerca de estos 10 modelos más vendidos para que la gente esté consciente de los riesgos que implica estos modelos, ¿no? Entonces, sí es importante dar este seguimiento, ¿no? Pese a que ha habido un incremento en las tecnologías, pues, no hemos visto que haya más modelos 5 estrellas. También es importante mencionar el rol de México en la región. Latin Encap, por su foco, ¿no?, por su objetivo de buscar el mínimo de seguridad vehicular que se está ofreciendo en la región de América Latina y el Caribe, para Latin Encap es verdad que es cada vez más difícil encontrar vehículos en México de muy baja seguridad que sean cero estrellas, ¿no? Entonces, que ese es, digamos, lo que está buscando Latin Encap, ¿no? O sea, alertar a los consumidores del máximo riesgo posible a encontrar en los mercados de América Latina y el Caribe. En ese sentido, por la penetración de las tecnologías que se ha tenido en México, pues, se ha visto acompañado de un menor, o sea, de una dificultad de encontrar modelos que apliquen, que sean probados por Latin Encap y que apliquen a nuestro mercado. Es más, o sea, hay zonas de América Latina que, digamos, tienen una perseverancia de vehículos de menor seguridad y a los cuales Latin Encap, forzosamente, por su objetivo de alertar el máximo riesgo posible a los consumidores de la región, pues, terminan evaluando esos modelos que, a veces, generalmente ya no están aplicando a México, ¿no? Hay algunos que sí, todavía aplican, ¿no? Entonces, esa es una condición que estamos viendo en México, que es una buena noticia, ¿no? Que es más difícil encontrar vehículos de muy, muy baja seguridad en nuestro país, ¿no? Pero no quiero decir que no existan, ¿no? Y prueba de ello es que tres de los diez modelos más vendidos en nuestro país, pues, todavía tienen calificaciones de Latin Encap que están lejos de ser las óptimas. Y también me gustaría regresar a la primera pregunta de los protocolos porque nada más hemos hablado de las tecnologías pasivas, pero también es verdad que existen todo el otro set nuevo de tecnologías, relativamente nuevo de tecnologías que ya existen y que, pues, también se están evaluando en los protocolos de Latin Encap. ¿De cuánto tiempo para acá se han evaluado estos nuevos, que dices que son relativamente nuevos, protocolos? Sí, desde 2019 ya se fue el último protocolo, el protocolo, de hecho, vigente de Latin Encap, donde ya se incluyó otras tecnologías, las conocidas ADAS, que son, por sus siglas en inglés, que significan los sistemas de asistencia avanzados a la conducción. Regresando a esta parte de lo que ya nos explicabas, de lo que vieron en los vehículos analizados en México, ya nos mencionabas que tres autos, que son de los más vendidos, todavía faltan ahí por cumplir con varios estándares de seguridad. Yo quisiera preguntar en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta de la industria automotriz para incorporar estas tecnologías de seguridad que ustedes analizan desde Latin Encap y, pues, alertarnos, ¿no?, de estos tres modelos que me comentabas, tienen menos calificación en sus protocolos de seguridad. Con respecto a la respuesta que hemos visto de la industria, bueno, hay dos cosas. Por un lado, hemos visto la penetración de cada vez más tecnologías de seguridad vehicular, y eso, pues, nos da mucho gusto. No es suficiente todavía, creemos que se debe de incorporar a una velocidad todavía mucho más grande, pero eso, digamos, por la parte buena. Por la parte mala, la industria, pues, nunca nos ha abierto la puerta, nunca nos ha, o sea, lo que menos le conviene a la industria es sentarse con alguien como nosotros, porque, pues, sería darle, darnos publicidad a nosotros, a lo que estamos haciendo, donde estamos evidenciando, estamos comparando, los modelos, las marcas, estamos viendo qué cosas están haciendo bien, qué cosas están haciendo mal por parte de las marcas y de los fabricantes, y eso, pues, a la industria no le incomoda. Entonces, la estrategia de comunicación con respecto a lo que nosotros sacamos en nuestras redes, los comunicados que hacemos, las conferencias de prensa que llevamos a cabo, todo eso, la estrategia que ha seguido la industria, pues, es de total indiferencia, nadar de muertito, no hacer ninguna reacción, y, pues, hay que decirlo, que para ellos les ha funcionado relativamente, porque, a final de cuentas, hacemos este llamado a la población en general, a los consumidores, a las y los consumidores, y están, pues, cada vez informándose, de alguna manera, un poco más, pero, sobre todo, hay dos actores muy importantes, a los cuales nos interesa mucho incidir, que es en los tomadores de decisión, en los gobiernos, o sea, les llevamos esta información y les decimos, oye, pues, están estos aspectos que tienes que cuidar, ahorita que estás implementando una regulación, ahorita que estás implementando alguna política pública, debes de cuidar estos aspectos, hacemos llamados a las actualizaciones de normativas para mejorar estos aspectos, entonces, eso es muy importante de mantenerlos al tanto de lo que hace falta en nuestro país, y hay que decirlo, pues, sí, son receptivos las autoridades a nuestras peticiones, no siempre actúan con la celeridad con que se necesita, no es con la que nosotros pedimos, sino es con la celeridad que en realidad vemos que se necesita, por la gravedad de la situación en México, con respecto a las lesiones y las muertes por siniestros, pero, bueno, ahí están, de alguna u otra manera, haciendo su trabajo, como ejemplo de ello, pues, ya tenemos la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada, ya también tenemos la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, publicada, aprobada, donde hay provisiones, justamente, para mejorar la seguridad vehicular, entonces, es una ruta que se tiene que seguir, que el mismo gobierno adoptó como la ruta a seguir, y, pues, nuestra tarea es evidenciar esto, para que el gobierno, pues, pues, siga lo que ya se propuso, asimismo, y lo que la ley lo obliga a hacer, ¿no?, que es proteger los usuarios vulnerables, mejorar los entornos, etcétera, ¿no? Y el otro sector que también es muy importante que influyamos es en el sector de las flotillas, los quienes hemos visto que definen mucho la oferta en el mercado, en todos los aspectos, pero en este caso que nos toca de seguridad vehicular, quienes definen mucho la oferta, son los gerentes de flotilla, los flotilleros, porque son compras consolidadas, entonces cuando nosotros vamos con ellos y les decimos, oye, pues, es muy importante la seguridad de tu personal, es muy importante la reducción de riesgos, es muy importante que mantener tus primas de seguro bajas, tener una baja frecuencia de siniestros o una frecuencia inexistente de siniestros, entonces para ello puedes utilizar una política de guía de seguridad vehicular, donde adquieras solamente vehículos con las mejores calificaciones de Latin NCAP, en temas de su desempeño de seguridad vehicular, entonces eso es importante porque ellos van a definir cuando vayan con los fabricantes o con las marcas, y que exijan un vehículo determinado con las características que nosotros estamos recomendando, con cinco estrellas de seguridad de Latin NCAP, o cuando menos cuatro, o una política de, permites cuatro, pero con una política en dos años solo puros autos cinco estrellas, entonces eso va a incentivar que por un lado los fabricantes de vehículos decidan probar más vehículos, bueno, antes de probar más vehículos, voluntariamente, pues evidentemente van a buscar equiparlos mejor, y una vez que estén mejor equipados van a decidir probarlos bajo los protocolos Latin NCAP, sabiendo que, porque los diseñadores, las ingenieras de seguridad vehicular de los fabricantes, pues esas personas ya saben que se necesita para poder alcanzar una evaluación de cinco estrellas, o sea, no es, no es, los protocolos de Latin NCAP, que esa es otra de las cosas que me faltó mencionar, es que son abiertos, no es que es una caja cerrada que nosotros evaluamos, y vimos que faltaba X, Y o Z, y ya, sino son, son abiertos, son prácticamente auditables, porque ahí te dicen exactamente lo que están midiendo, los valores que están midiendo en los domis, en los maniquís de pruebas, y que están recibiendo las desaceleraciones y los impactos, ahí están viendo qué es lo que se necesita, y los umbrales adecuados en los cuales están dentro de los márgenes de vida, digamos, o de lesiones no severas, y cuáles son los umbrales de lesiones críticas de riesgo de vida, y estamos también publicando cuáles son las pruebas, por ejemplo, ahí se sabe perfectamente que el impacto frontal es contra una barrera deformable, al 40% de traslape a una velocidad de 64 kilómetros por hora, el impacto lateral sabemos que está acomodado hacia el lateral cubriendo el punto R del percentil 95, donde los conductores tienen colocada la cadera a una velocidad de 50 kilómetros por hora, en otra barrera deformable, alveolar, etcétera, o sea, todos estos, perdón que me meten aspectos tan técnicos, pero es, digamos, es para dar el ejemplo de que todo eso es público, es información pública de cómo está la exigencia, y que los fabricantes ya saben cómo cumplir, o sea, saben perfectamente, este, con un grado de probabilidad muy alto de que, cuando diseñan un vehículo, saben que va a rankear con tres estrellas de seguridad vehicular del Latin NCAP, o si están apuntando a cinco estrellas, pues obviamente lo van a construir de esta manera, y probablemente nos lo van a dar a probar, que esa es una parte de los objetivos del Latin NCAP, que cada vez haya más vehículos probados, para que la seguridad vehicular se vuelva un tema de conversación, se asuma como un asunto de seguridad pública, de salud pública, que es lo que es, y es que eso va contra las narrativas y los discursos que han manejado la industria automotriz, desde su nacimiento en Montseo, o sea, nosotros hemos venido analizando esto desde, prácticamente desde el inicio de la producción en masa con el modelo T de Ford en 1908, prácticamente ahí inició el esconder los riesgos que implica un vehículo, por la gran cantidad de muertes y lesiones, y la estela amplísima de muertes que ha dejado, y que la industria automotriz, hay que decirlo, ha sabido muy inteligentemente y perversamente también, ha sabido esconder la responsabilidad que sí tiene a través del diseño vehicular, en la salud pública y planetaria, en todo el mundo, eso hay que decirlo, entonces esas son las dos respuestas que tenemos por parte de la industria, que está avanzando por un lado, no dice nada por el otro, pero todavía hay vehículos de baja, de muy baja seguridad vehicular, y hay vehículos que ya no son, ya no se venden como nuevos, vehículos viejos, que serían prácticamente ilegales de vender en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Japón, en Australia, etcétera. Y eso es importante, Estefan, yo por eso también, ya para cerrar, les quiero invitar a nuestra audiencia, que revisen estos protocolos, estos análisis que hacen desde Latin NCAP, y sobre todo este último análisis que hicieron de los modelos más vendidos en 2023, que ya está en el sitio web, lo encuentran desde Latin NCAP, y también desde el Poder del Consumidor, ¿no? Hay enlaces. De hecho, o sea, sí es una colaboración entre el Poder del Consumidor y Latin NCAP, pero el lugar donde pueden encontrar el análisis que hicimos es en www.quetanseguroestuauto.org, diagonal, fichas, y ahí pueden descargar todas las fichas que hemos analizado, tenemos ahorita actualmente más de 800 modelos en línea, que vienen desde 2018 hasta el presente, que hemos venido actualizando año con año, y también ya hay modelos 2024, ¿no? O sea, hay una gran parte de los modelos 2024 que ya están también en línea, que salen, recuerda, recordemos que salen los modelos, varios de los modelos de este año salieron, como estrategia comercial, salen seis meses, ocho meses antes, ¿no? Entonces, ya se cuenta también con un buen pool de vehículos 2024, y desde luego en las páginas de Latin NCAP, ahí pueden evaluar, ver las evaluaciones que se han hecho de los modelos que se han probado en la región de América Latina, y los que aplican para México desde luego también. Muchas gracias, Estefan, y gracias por estar aquí en Estudio B. Con muchísimo gusto, Monse, y con un gusto también de estar aquí con tu auditorio. Vamos ahora a manos a la obra con consejos que nos dejan desde el poder del consumidor. El primer consejo, si es que comprarán un auto, es preferir siempre la seguridad antes del diseño, la potencia, o los accesorios. El consejo número dos es que para conocer los dispositivos de seguridad que debe tener un auto, pues visiten la guía para un autoseguro que pueden encontrar en el sitio web guiaparounautoseguro.org, y también si van a buscar, necesitan comprar un carro nuevo, pues bueno, si acceden a esta página también van a encontrar las fichas de los modelos que se venden aquí en México, y qué características tienen. Ya lo saben, en esta página guiaparounautoseguro.org. El tercer consejo es que al comprar un automóvil soliciten información sobre el equipamiento de seguridad. Y el cuarto consejo es, si tienen hijas, hijos menores de edad, fíjense bien que en el vehículo en el que viajan, cuenten con un sistema de retención infantil. ¿A ustedes qué les ha parecido esta información? Cuéntenos por favor en los comentarios. Recuerden que si quieren informarse más sobre si su auto es o no seguro, si van a comprar algún auto, si ya tienen alguno, bueno, chequen esta página, el estudio, la revisión que hace cada año Latin NCAP. También les invito a que si quieren saber más de este tema, pues se regresen a un programa que grabamos para todos ustedes en noviembre, sobre las tecnologías de seguridad que son recomendables, que incluyan los autos aquí en México. Ahí hay una explicación amplia sobre estas tecnologías de seguridad activa que nos ayudan a prevenir siniestros vehiculares y las tecnologías de seguridad pasiva que reducen los riesgos de muerte o de gravedad de lesiones en caso de choque. Son también importantes estos conceptos para que ustedes los tengan bien presentes al momento de comprar un vehículo. Bueno, déjenos por favor sus likes, sus comentarios y no se olviden de seguirnos cada martes a las ocho y media. aquí en Defensa del Consumidor desde Estudio B de Sin Embargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!